Que asco, no puedo creer que te haya parecido rico esa huevada Estaba asque, no, el mío sí estaba rico, la vida estaba asqueroso Oye, pero es que yo tenía un buen sabor y cuando comí el tuyo luego fue como que Quiero vomitar O sea, es que todo esto, mételo en esa bolsa y hay que quemarlo Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, les traigo el reto, ya lo vieron en el título Él es Iván, a él le debemos un montón de cosas Tu vida entera me debes Obviamente, principalmente que los videos tengan una mejor calidad Bueno, él es el responsable de todo Antes de empezar con todo esto, quiero que me digan en los comentarios Si desean que haga un tag del editor Lo he pensado, creo que ni siquiera existe este tag, pero lo voy a hacer Como para que Iván responda todas sus preguntas porque él edita todos los videos Y con qué edita, con qué graba, cómo edita y todas esas cosas Si quieres saber, Iván responde Está bien Iván responde, hashtag Iván responde Ah, Iván tiene un canal, pero de hecho lo comentamos al final, creo No lo puedes poner en su tabla abajo Bueno, el reto consiste, para los que no saben, es el reto a la pizza En el video creo este... Ay, no me acuerdo qué video fue, pero alguien me retó a hacer este reto Que yo ni siquiera conocía Y es muy asqueroso, pero lo voy a hacer porque los quiero Consiste principalmente en coger dos rebanadas de pizza Una cada una, obviamente Y tenemos 10 cosas Las 10 cosas son deliciosas por separado Pero juntas, en una pizza, son como que asquerosas Y van a estar como que se... Y está que quiere vomitar hasta rato de solo leerlo, pero bueno Y nada, tenemos las 10 cositas en papelitos Así, como pueden ver acá Y cada uno va a escoger 5 ingredientes para su pizza Hemos escogido la pizza americana porque es la que menos condimentos tiene Porque obviamente nosotros vamos a condimentarla a nuestro gusto O al azar en realidad Que igual Para los que no saben, la servilleta que estaba usando Iván para limpiar el cuchillo Era el voucher de la compra de la pizza Ay, se ve buenísimo, me la quiero comer Mira, coge un papelito Es de acá Ya, ay, lo puedes Es la pizza Mayonesa Lo puedo poner con que parla, ¿no? Sí, pero preferencia que estés por siempre con toda la pizza Porque tenemos que terminármelo No, la mitad, la mitad Porque la otra mitad se supone que es para ti Para mí no, porque ya no va a volver a salir mayonesa Sí, ah, no Esta pizza es más dura Te quieren que ir Me la una Estás asquerosa Sí Huevo de corris, que va a morir No puedo Todos los huevos se los va a hacer Bueno, los polinesios vi que se pusieron dos huevos y como yo soy lo máximo, me voy a poner tres. ¿Qué hablas? No puedo creerlo, yo me estaba borrando y iba todo el camino pensando que él se me va a comer. ¡Qué asco! ¡Plátano! ¡Qué asco! ¡Plátano con mayonesa! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Te dije! Pobre nuestros baños. ¡Ay, sí! Pobrecito mi baño. ¿Pero a mí? ¡Ay, Dios! No, ya les puedo poner cualquier cosa, igual el huevo... ¡Varitos! Y ya, ahí... ¡Tres, creo! ¡Ah, sí! ¡Tres, está bien! ¡Ay, no puede ser! ¡Galleta Oreo! ¡Ya fuiste ya! ¡Qué asco, por Dios! ¡No puede ser! ¡Ay, el plátano con la galleta ahora es rico! ¡Qué asco! ¡Como todo bien es rico! O sea, bueno, con la mayonesa no, no sé, pero... ¡Es que... ¡Ví, ví! ¡Qué es esto! ¡Gracias a la persona que nos retó! ¡Te odio! ¡Te odio con todo mi ser! ¡Ya, esto es! ¡Limón! ¡Como que quién le pone limón al huevo! ¡Ay, qué asco! Vale, pero el limón con el Dorito, sí, sí son ricos. Bueno, entonces me siento más mexicana que nunca. Siento como que estuviera preparando un taco o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se debía mojarme! ¡Se derraba! ¡Se despedida! ¡Tres, tres! ¿Qué es uno de tres? ¡Por Dios! ¡Que no me toque flam! Bueno, es que me voy a voltear, por el amor de Dios. ¡Canela! ¡Can... ¡Bueno! ¡Canela! ¡Ojalá esté cayendo toda la cadena de encima! ¡No, haz eso! Ya, el tuyo, o sea... ¡Cremala! ¡O sea! ¡O crema volteada o mermelada! ¡Así que! ¡Gumitas! Y entonces... ¡Oye! ¡No sé qué estamos comiendo, porque estamos haciendo esto! ¿Y qué va a pasar con el último? ¿Es tuyo? ¡Mermel! ¡Oye! ¡Hace otra que te ha tocado todo lo dulce! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Pero por qué le echas así? O sea, él se queja, pero él quiere todo eso. Y huevo y... ¡Qué asco! ¡No le eches encima de la gomita! ¡No le eches encima de la gomita y ve lo primero que hace! ¡Miren mi pizza! ¡Delicioso! A ver, recapitulemos. Mi pizza tiene... ¡Mayonesa! Plátano, canela, oreo y mermelada. La mía tiene crema volteada o leche asada, doritos, gomitas, huevo, limón... Y nada más. Y nada más. Ya ves, el dejo está más aceptable que el mío. ¡Apúrate! Oye, él puede morder, yo no. Lo tengo más grande. ¿Cómo voy a hacer con eso? ¿Qué tal sabe la canela? ¡Ay, yo no uso! No. No. Ay, no me digas que te gustó. Sí. ¡Estás rico! ¿Cómo está rico, enfermo? Prueba. No me voy a... Juro que si yo pruebo esto y está rico, hueá, como que... ¿Cómo que quieren? El plátano se siente, pero la mayonesa es refinada. Aunque no. Ustedes saben que la pizza tiene como que tomate. Y el tomate con la mayonesa es a combinación como la salsa wolf de mayonesa con ketchup. Igualito. Y el dulce que le da la mermelada está rico. Y la canela también, parece como mazamorra. El Oreo sí no le da un toque muy sabroso, pero... Como complemento sabía. Es que tengo que sacarte un acurido acá. O sea, sabe todo. Bueno. No, me toca a mí. ¿Rico? ¡Sabe asqueroso! Solo es peor por las huemitas, pero lo demás sabe rico. No, no, te cambio. Tú pruebas la mía, yo pruebo la tuya. Oye. Ya. Ah, sí. Me gusta la mermelada. ¡Ah, no! La tuya está horrible. ¿Qué tal de esto? Y pongo el sonceando, ¿cómo te puede haber gustado esto? No sé. ¿Qué tal de la mayonesa asquerosa? Ya, yo sé que dijimos que íbamos a comer todo, pero... Tendrán más consideración. Bueno, chicos. Así que llegó el video. Reto cumplido, porque sí comimos y probamos una del otro. Espero les haya gustado, por favor. Déjenme un like abajo para saber que les gustó este video. ¿Qué más? Si quieren ver más retos con Iván, que habrá dicho que hay un rato de la canela. Pero bueno, nada. Si quieren ver más retos y más challenges, me pueden decir abajo, pero Iván ahora va a ser el nuevo invitado siempre en el canal. Y se viene el reto de Bimbus of Challenge, que ya mandé a pedir las cositas esas para que Iván se intoxique un rato. No olviden pasar por el canal de Iván, que recién está subiendo videos. Yo he tenido tu canal, no sé si lo pasó. Pero ya está subiendo videos otra vez. Y dadle mucho amor, por favor, suscribirse a su carita. ¿Qué puedes poner? Sí, a su cara. A su cara y lo va a mandar a su canal. Denle mucho amor a Iván, por favor. Y nada más. Persona que le recomendaste esto a Nicole, de verdad te odio. Yo voy a limpiar todo lo que hay acá y mi baño va a sufrir mucho. Pero bueno, we love you every... Every, 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 every... I love you more. Los amo, los amo. I love you. I love you. Ciao, good answer. Bueno, vamos a limpiar eso, ¿sí? Para poder comer tranquilos eso. No, 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 no.